señoras y señores damas y caballeros bienvenido a dj lo reacciona señor hoy tenemos una vida reacción suculenta exquisita fuera de lugar dame un traguito por la sociedad y este concierto de bebidas y atrás dale nariz de boca nos fuimos raputín mira yo estoy bien un momento que tú dices espérate que esa voz es como contagiosa escucharla cuando es corta sí pero entró muy bien entró entró muy bien y es contagiosa estoy viendo que después que se hizo la operación estrategiosa está haciendo seguimos veo 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 pero está bueno yo quiero ver el sacrificio ni para ver qué es lo que va a hacer porque ese sí un payaso pero déjame el metal siempre tengo en la cintura en la cintura leo produciendo no leo leo que tiene está haciendo eso eso había producido el tema se escucha muy 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 viva y se está entendiendo lo que está diciendo armónico y me gusta porque le están trabajando muy bien la voz esta vea sí flow 28 está muy mejor que cuando empezó armónico se siente armónico está bueno tiene un informe está dura esa palabra tiene un informe la voz sabe por qué porque hay un un contraste sé que vicini el payaso y flow 28 está al lado voz está mezclado está mezclado porque porque la de tú sabes que la de se que vicini un poco más grave lo único que dejan que la de flow 20 y oso se resalta un poco más pero la de la que tiene más resaltado ahora es de sequi no pero en el coro en el o está se que vicini tiene un chin de merengue tiene como un poquito merengue conga y vaina tamborillo tamboril por ahora el tema está bueno el audiovisual lo veo muy bien tamboril sí está duro tiene está tú ves lo que yo te estoy diciendo está acorde a lo que están cantando a lo que están cantando y flow 28 esta vez me vino con un flow que me gustó 28 flow 28 no vino con no vino con el polochecito blanco y la gorra metía que nada más se le ve la nariz entro bien si primera vez mi vida primera vez mira después de y que lo que esta es la segunda vez que escucha ese que vicini montando heavy empezó bien empezó muy bien eso es los moños que están haciendo eso tú sabes por qué se escucha bacano porque está armónico porque están trabajando con armonía ahora si le quitaran esa armonía ese estéreo se escuchara central como él canta seguimos no diríamos que hay un poco de autotune metido por ahí no 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 la voz está limpia está arreglada claro pero hay un poco un autotune pero no marcable como se marcan exacta exagerado que toda la voz que se arreglan y se afinan hay que afinar con autotune exacto pero hay voz que se afinan en el programa que no es autotune pero es coño no me voy a ir para que no me van a entender la van a la van a la van a ver un poquito el afinador pero se escucha quizás mucha gente pero 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 no es afinada está arreglada sin autotune eso que tú estás diciendo va de acuerdo con lo que dice que la música es un complejo pero no la no la pone fina algo mejor que me miro para acá arriba porque en verdad lo que tú estás queriendo decir en poca palabra que esa música deja entender que la música en sí es es una mezcla entre espacio y tiempo como es y lo deja claro porque hay música que son un disparate opaco y esa zona como limpia sí eso es materializado y tiene autotune el problema que al tener estéreo y al tener armonía hace una combinación con la voz de flow 28 que se escuche gruesa y natural pero ahí hay en el fondo claro seguimos exactamente si no hay que si no hay que dale dale pero déjalo ser feliz déjalo ser feliz dale para que otro te vea que nada te lleve para mi loco cuando tú te mueras en la calle otro mundo te mando autotune autotune que pasa yo no me equivoco te lo dije te lo dije te lo dije que hay autotune en toda la música casi no porque estamos hablando que tú sabes que se que vicino y se conoce porque vocea no entiende el team llamada no entiende se conoce porque vocea y en este punto yo diría que el productor le dijo óyeme vamos a irnos a nivel de flow 28 porque tú él bajó al nivel de flow 28 porque él está cantando al flow de flow 28 entonces le dijo no me vocea en esta parte danielito corrígete por favor no me vocea no me vocea en esta parte vamos a irnos al flow de 28 porque a la pista el intro mundial lleve ese flow no me vocea pero yo no puedo porque yo te voy a arreglar con el autotune no es que es que es que se va a volver el mundo de la música es el mundo de la música es es un círculo que empieza arriba y vuelve y termina y es como la moda los tubitos ahora ancho después viene tubito y después ancho esto es lo mismo pero diferente año tú sabes que cuando empezó Rochi llegó machucado arriba del demo y todo el mundo era ese intro agresivo ahora todo el mundo está encantadera vive en el bajo mundo es ahí que es el flow tienen que hacerlo porque esto va cambiando esto va cambiando esto una tómbola esto una tómbola esto va cambiando y estamos hablando que estos nuevos talentos digas un ángel diol como entró ángel diol y el bajo atrás y ese dembow mira muchachos entiende él le metió lento también no vientro cantando lo voy a decir primicia aquí escúseme a los tartistas que están aquí y por eso muchos me tienen mucho odio y muchas cosas y disculpen no es que yo quiero saber más que nadie es que él sabe más que todos no 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 es que yo no quiero verme así si yo le doy un consejo en las redes sociales o le doy un consejo privado no se llene no tenga ese fucking orgullo dominicano porque el orgullo dominicano hacen destruir su sueño tú me das que ir concentrando por favor hacen destruir hacen destruir su sueño hacen destruir sus sueños espérate que me está me yendo la vaina coño Dios mío hacen destruir sus sueños por decir el ego no yo porque fulano que fulano de esto y esto y esto que yo no puedo llevarme de fulano pero que él tiene la razón y se va en esa si muchos artistas aquí muchos el 89% es más 99% se llevara de mí en consejos actuales que cada quien tiene puede tener gustos diferentes si muchos artistas se llevaran de mí manín lo que todo el mundo está consumiendo actualmente es así porque tú no pruebas no me de la payola pero en que sea llévate del consejo si ahora lo que está funcionando el bajo mundo la tambora la vaina cantadito inténtalo inténtalo manín porque no es culpable viven en el bajo mundo no 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 porque ya no me puedo encontrar yo no me puedo venir y decir que machucao vaina yo tengo que irme en la ola en la ola que hay yo puedo hacer mucho rap mucho traje mucha cosa es por ahí en la ola que hay claro es verdad lo que él dice me llegó algo a la mente que es un círculo que vuelve a donde estaba por un ejemplo eso que están haciendo ahora donde la gente no necesita letra donde viene por un ejemplo como es que dice ángel dior y esa gente otro más ese mismo ellos mismos ellos te están demostrando que tienen que volver a los inicios de la música donde cantaba el lápiz con la u u u y donde cantaba el lopepes eh 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 little cha te guamo esto es profundo little cha cuando comenzó un botón el botón pam 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 siempre tú sabes que el little cha siempre pero antes no se lo aceptaban no 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 pero antes estaba el dembow de nico esa gente que era con el sonido de la lata ta 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 y este sonido mami tú sabes después vino y tú tú quieres gozar ta ta machucao desde el de antes el de los pepe tú sabes lo que te estoy diciendo y después viene la tómbola ahora viene el bajo mundo después viene otra vez el de la latica llévate de mí seguimos entonaron 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 a a seque vicini lo entonan dale pa ver yo le voy a dar plata son payasos es que este mundo tiene mucha maldad el tema el tema el tema está bueno es un tema que mira si tú te fijas ya sé ya el dembow ha evolucionado tanto que ya no es el dembow de 130 128 ya el dembow te está llegando a 98 110 es un dembow que no pasa de 110 110 por ahí no pasa o sea que ya es algo más bailable que antes las personas decían pero es que eso ha demasiado acelerado y tú vivías asofocado y va a venir otra vez el dembow acelerado va a volver tiene un poco de reggaetón tiene un poco de merengue tiene un poco de dembow ese na na tiene un auto tú metido a 100 na na para que se escuche pero óyeme el tema tiene un chín de merengue se mete un poco a reggaetón se queda en dembow hay una mezcla o sea el tema está muy bueno a Seki Vicini lo estoy viendo muy bien y algo que me gusta es Seki Vicini que lo critican Seki Vicini no se deja morir el problema es que Seki Vicini es demasiado lambón no se deja morir hoy viene con todo con tu huevo si Seki Vicini fuera una persona con coeficiente mental y dijera me voy a arriesgar un poquito hiciera su proyecto propio y tuviera un buen que coja un préstamo en el popular llévate de mí será otro es verdad yo me pregunto Seki Vicini tiene tema solo el diablo yo no sabía si ya estaba aquí Seki Vicini tiene tema solo así que se han pegado un conejo es que me duele me duele ahí Seki Vicini es que todo es remix remix Seki Vicini sale de un remix sale de un remix a otro remix pero es que eso es lo que le funciona puede ser no también está como que aprovechando puede ser que le funciona porque vamos a suponer ahora mismo quienes son los que tienen el sonido mangaba ya son duartistas quienes son Flo 28 si pero estamos hablando que ellos son lo que ahora mismo nuevo talento que van a ser todo el viejo todo el nuevo talento pero está sonando pero que van a hacer toda esta gente tirarle a ellos para grabar claro vamos a aprovechar Seki Vicini tenía mucho que nos soltaba un tema eso hacen todo porque lo que hizo Romeo cuando salió la Ross la Ross María pero Romeo ayudó a la Ross María no 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 y no está mal pero que hizo graba con ella porque ella tiene talento y él lo sabe pero ella no supo aprovechar eso mira que duro diablo Flo 28 no 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 estás metiendo heavy le estás rapeando encima a esos heavy esa música la están haciendo mucho para aquí tipo si pero vamos a meternos al tema de Flo 28 pasó un chamaquito nuevo talento Flo 28 una altita desechable pero espérate que tú te estás volviendo hate y ángel dios estás volviéndote hate a que no me dices por qué porque tú dices que eso va a pasar tú dices que es el momento de ellos y ahorita se les va ahí el sonido ¿qué es lo desechable? lo desechable lo que se consume dos o tres días un día y se fue no sí también tienes razón lo desechable es lo que tú me encuentras más común una cámara desechable de dos euros que te tira dos o tres fotos y ya ¿por qué tú le dices desechable? porque yo estoy yo estoy yo estoy viendo un chamaquito que empezó ahorita y mira cómo te está metiendo en un vía ahora cómo está saliendo y salió y está saliendo más duro que ese equibicini eh sí pero le está metiendo más duro que ese equibicini aquí es el con experiencia la anatomía física se dice el bebió que no 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 se dice que lo que más se quema más fácil se va cuando la persona da demasiado tú estás hablando que él está haciendo demasiado featuring cuando un artista o cuando algo tú lo muestras demasiado y lo exprimes se le va la esencia pero sé que equibicini empezó haciendo remix y todavía colaboraciones y todavía sigue siendo colaboraciones y las colaboraciones mayormente se pegan como el alfa lambonazo lambiendo porque se equibicini nadie quiere saber de se equibicini igual que el alfa se ha hecho su nombre el alfa lambiendo se ha hecho su nombre tú huevero tú sos lo que te huevero seguimos tú estás loco pa con fish tú estás loco tú no estás oyendo como le estás metiendo mejor que se equibicini le estás rompiendo el beat mejor que se equibicini pa con fish le estás dando a ese beat mejor que se equibicini el de experiencia se equibicini la esquina está caliente los monos están picantes todo el mundo anda duro en la calle hay no quiera que se ametrallen que los tigres no están dando detalles está loco tranquilo se deja tranquilo cualquiera sorprende ya no subestimos a nadie muchos se quillan te malean y cuando le toca tiras un nene hay que ponerle bambo ¿sabes por qué el tema está bueno más? y tiene más saoco porque tiene un bass con kit con un ching de hielo y chocolate tiene un bass con un kit introducido porque es un bass de trap tú dices la campanita no el bajo boom 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 tiene introducido un kit porque es un bass de trap de trap pero te estoy hablando y se escucha como que tiene un key ¿tú no te has fijado? sí porque no tiene key exactamente y se escucha con esa presencia seguimos eso fue que comprimieron mucho ese bass ahí hubo una comprensión en ese bass para que ese bass suene como un key se comprimió una comprensión pero yo me estoy basando en que Flo 28 me está sorprendiendo está cantando al lado de una leyenda si le podemos decir si le podemos decir leyenda ¿qué? espérate si le podemos decir leyenda coño pero déjame ayudar a seguir mi cine pero yo lo que quiero dejarte entender que está cantando al lado de uno que tiene más experiencia que él en la música y él lo está rompiendo en dos no, no no haga eso Dios mío eso fue un huevo sí, gran ok te dije tiene merengue tiene reggaetón tiene dembow tiene saoco ese tema está duro el tema está bueno igual que el tema el tema está bueno los dos exponentes me siento que Flo 28 jugó con igual que el tema que el alfa y los dos menores nuevo ahora hay que hacerle una vaina a ese que está duro yo digo que Flo 28 jugó con Seke Vicini en este tema ahora yo te digo te digo algo manín que tiene pero a Seke Vicini se lo han vencido mira yo te voy a decir la verdad mano por un lado yo entiendo mucho a los fokers cuando le dice a Top Boy tú eres conformista a lo que tú recibes por el momento hay demasiado nuevo talento que ahora hay muchos estudios en cualquier esquina que ellos pueden hacer su mismo su misma eh eh imperio su misma cosa y hay nuevos talentos que son tan duros actualmente tan duros tan duros que cuando llega un alfa otro tigre lo utilizan le sacan el jugo y después esos nuevos nuevos talentos de tan duros que son por un X que lo utilice se le va el flow automáticamente yo diría que el flow se le fue a ¿sabe por qué? ¿a qué no me dice por qué? ¿sabe por qué? dime ¿a qué no me dice por qué? ¿sabe por qué? el nuevo talento cuando otra persona lo ve tú eres nuevo talento tú grabaste con Danelito que es el alfa automáticamente le van a coger odio a Danelito ya le tienen porque grabó contigo que eres el alfa y ya te están viendo a ti coronado de todo ya no te van a abrir esa puerta como un humilde que tú quieres luchar desde abajo manín eso es profundo manín seguimos ¡Gracias!